Y más cosas, en Castilla y León un sindicato de funcionarios ha pedido que se retiren inmediatamente unas mascarillas que tienen grafeno. Se las habían dado, Javier, al personal sanitario y pueden ser peligrosas. Sandra, vamos a verlas aquí enseguida, las denuncias del sindicato CESIF. Y estas son las mascarillas, esta es la fotografía que se han distribuido efectivamente entre el personal de diferentes centros de salud y también hospitales de toda la comunidad, excepto de Soria y de Zamora. El peligro está en la posibilidad de inhalar partículas de grafeno, que es un producto que puede ser tóxico para los pulmones. Los trabajadores ya han dejado de usarlas y el sindicato pide que la retiren inmediatamente.